Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, como sabemos esta tiene que ver con el piloto holandés Max Verstappen, porque Max Verstappen campa a sus anchas como él dice aquí, tras la salida solo fue cuestión de cuidar los neumáticos bueno, como sabemos el actual bicampeón mundial exhibe sus galones y los de su equipo en una competencia en la que Red Bull Racing dominó con solvencia la mano del piloto neilandés oriundo de Hassel Bélgica y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos tanto Red Bull Racing como Max Verstappen asustaban con un potencial ritmo tanto a una vuelta como en competencia bastante superior al resto de sus rivales y finalmente las sospechas confirmaron de la mano de un coche RB19 que parece incluso más sólido que su modelo predecedor y bueno, todo ello en el marco de una nueva temporada de Fórmula 1 que arranca a la perfección con un doblete en competencia bueno, con esto el primer líder del campeonato mundial y el primer ganador de la nueva temporada valoraron su actuación el reciente 5 de marzo donde su dominio de competencia recordó al de su viejo rival al británico Lewis Hamilton y bueno, y así Max Verstappen se mostró satisfecho con una competencia con pocas emociones por su parte, tanto que fue el claro dominador de la competencia desde la primera vuelta hasta la última y bueno, fue una primera tanda muy buena en la que básicamente hice mi hueco eso comenta el piloto holandés oriundo de Hassel Bélgica quien pudo eludir los problemas salidas que se lastraron a su compañero de equipo, a Checo Pérez y que le facilitaron abrir distancia con el Ferrari de Charles Leclerc en los compases iniciales antes de que el del piloto número 16 terminó retirándose por un problema con la batería de su coche y bueno, a partir de ahí se trataba solo de cuidar los neumáticos porque nunca sabe realmente lo que sucederá más adelante en la carrera eso comenta el mismísimo piloto holandés reconociendo la simpleza en la que llevaron la victoria a su casa con la que reafirma su condición de favorito para tener otro campeonato más con el que espero que iguale tanto a Lichendas tanto como a Irton Senna o Niki Lauda y bueno, solo queríamos asegurarnos de que teníamos los neumáticos adecuados y también en buenas condiciones eso avanza el piloto oficial de Red Bull Racing que desde los primeros instantes pudo gestionar la competencia para evitar cualquier tipo imprevisto haciéndose de paso con un sólido colchón de tiempo sobre sus contrincantes y bueno, estoy muy contento de haber ganado aquí en Bahrein y eso reconoce el mismísimo neulandés oriundo a Hasselbélgica además de su primera victoria en un gran premio que se le resistió tanto en las temporadas anteriores 2021 y 2022 cuando fueron respectivamente los ganadores tanto Lewis Hamilton como Charles Leclerc que se llevaron la competencia y bueno por otra parte Max Verstappen se pronunció también acerca de aquel incómodo acerca de aquel incómodo problema que reportó por la radio en una fase temprana a la competencia en el cual el piloto de Holanda de Países Bajos bloqueaba levemente sus ruedas posteriores a la entrada a las curvas fruto de una falta de sincronía también con su caja de transmisión y bueno, nada grave, solo pequeñas cosas siempre quieres afinar, así que creo que es bastante fácil superarla eso señala el actual campeón mundial restando importancia a unos fallos menores que no fueron impedimento para que el piloto neulandés estrene su casillero de victoria de esta nueva temporada 2023 y bueno, en lo que resta a lo del reciente día Verstappen tampoco pasó por alto la actuación del piloto asturiano Fernando Alonso quien se encontró en la zona de podio al término de la competencia y bueno, estoy muy contento por él siempre me alegra verle en el podio, se lo merece eso comenta el piloto oficial de Red Bull Racing acerca de también mi campeón mundial a quien admiraba desde pequeño y quien ahora lanza el próximo aviso le he dicho que se vaya acostumbrando a su sentencia para concluir el mismísimo piloto holandés y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera, chao